A continuación, la buena vida. 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 Cada cliente es diferente. Cada empresa es diferente. A continuación, la buena vida. A continuación, la buena vida. Ya han ido a todos lados. Exacto. Ya tenemos 17 años de haber abierto en Monterrey. En Monterrey. Y tienes ahora en Puebla, cinco. Estás cumpliendo cinco años. Estamos cumpliendo cinco años. Felicidades. Mira, qué bien. Y los clientes son muy diversos. Debe de ser, ¿no? ¿No? Del Monterrey. Sí. Muy diversos. Sí, sí, sí. O sea, ponte a ver. Culturalmente son puntos diferentes de la república. Totalmente. Y la gente, pues, es diferente, piensa diferente, habla diferente. Tiene, quizá el regio es muy claro, muy directo, muy… Sí. Y le tienes que responder de la misma forma. Por supuesto. Si llegas en el centro del país y le hablas de la misma forma que le hablas al regio, pues, se ofende, ¿no? Sí. Entonces… Y viceversa. Exactamente. Lo bueno es que tú eres alemana, entonces no te dicen, ah, usted es chilanga. Yo me acuerdo cuando yo iba a Monterrey y me decían, ¿y usted es chilanga? No, yo soy de Guerrero. Ah, entonces sí podemos hacer negocio. Hablamos de muchos años. Hoy hay más diversidad, pero… Sí, ya no es así, pero… No es tan marcado. Ajá. Pero sí, son muy sectoriales en cuanto a sus usos y costumbres, ¿verdad? Exactamente. Y sí, sí costó trabajo. O sea, sí éramos una empresa de origen Ciudad de México, chilango, que estaba abriendo oficinas en Monterrey y no fue sencillo. Realmente pudimos como romper con mucho y abrirnos a que nos reconocieran en Monterrey cuando ganamos la licitación de la cumbre de la ONU. Ah, mira, fíjate, Roberto, que te platique de esto porque eso fue buenísimo. Sí, 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 sí. O sea, era un evento que tenía cierta… o sea, iba a ser de cierto tamaño y rebasó todo. Tuvimos, carán, siete mil asistentes de todo el mundo, vinieron sesenta y cuatro jefes de Estado. Sí, con un presidente que visita un país, una ciudad se desquicia. Sí. Ahora imagínate sesenta y cuatro. Oye, pero además, Roberto, te voy a comentar y a nuestros amigos, este es un secretito. La señora estaba embarazada. Imagínense. ¿Verdad que fue así, Gisela? Estaba embarazada y tuviste tu bebé durante el evento. Durante el evento. A mí también me hubieran dado contracciones, aún sin estar embarazada, con un evento de esa magnitud. Sí, totalmente. Sí, pero una responsabilidad muy grande, no podía… Mucho, mucho. O sea, y la verdad, felicidades porque, sí, para, como tú dices, ¿no? Con una… ya deja de un presidente, con el hijo o la sobrina de un presidente, o sea, toda la logística que mueven cuando llegan a un lugar, ¿no? Sí, fue impresionante. Fue impresionante. Fíjate, ellos, por ejemplo, y eso me gusta, y en el caso específico de Gisela, ha tenido convenciones, ha tenido incentivos más que convenciones, incentivos en la gran muralla china, ha tenido incentivos, imagínate, la gran muralla china donde no se permite, porque su protocolo es totalmente cerrado, sus leyes, el gobierno chino es muy estricto, y ellos, en este caso, Gisela, por eso te digo que las mujeres tenemos lo nuestro, no cabe duda. Gisela, logró convencer a las autoridades para que pudieran hacer este evento. ¿De cuántas personas fue, Gisela? Fue, si bien recuerdo, unas 180 personas, más o menos. Fíjate, 180, pero además es toda una logística de, desde la comida, transporte… No, imagínate, los proveedores, además, el idioma… El idioma. Nada más el idioma. Tienes toda la razón. Ya. Sí, teníamos que… en la oficina teníamos que trabajar de noche, porque China está exactamente volteado en horario, entonces, durante la noche podíamos hablar con los proveedores, gestionar cosas. Y tener un traductor, ¿no? ¿Por qué no todo siempre es en inglés, habrá proveedores? O ya está más ampliado, llamemos así, el uso o la costumbre de hablar en inglés. Sí, sí, sí es muy amplia la costumbre, claro que el inglés de un chino… Este en chino. No se compara al inglés de un mexicano, es muy difícil de entenderse, no es sencillo. Y íbamos a hacer preparativos en sitio y es lo mismo, la persona… ¿crees estar interpretando, entendiendo lo que te está diciendo? Es más bien eso, es casi ir a ciegas un poco. Es lo que te iba a preguntar, antes de que se llevara a cabo, tuviste que ir al lugar… Ver todo, probar desde los menús… Casi, casi… A ver, voy a hacer una comparación. ¿Cuánto tiempo te lleva? Eso. ¿Por qué? ¿Como una boda? ¿Una preparativa de una boda? O sea, debe de ser con… La verdad es lo que el cliente te permite. Ah, que seguramente les ha tocado que prácticamente ya elementos mañana, ¿no? Sí. Si no lo dudo ni tantito. Mira, China, Egipto, era un cliente sumamente organizado que nos daba como año y medio para organizarlo. Entonces, en año y medio logras gestionar muchísimas cosas. Por supuesto. Cuando ya te lo dan un mes antes, es mucho más complicado. Ya por lo menos hasta mandarín hablas. Puedes tomar al menos un curso rápido de protocolo en mandarín. Mira qué hermosas fotografías. Además, qué impactante ha de haber sido estar ahí. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Valió toda la pena porque era un solo evento en el que se trabajaron miles de horas. Claro, claro. No, y era una semana de viaje. O sea, la cena en la Moridad China era una de las cenas. O sea, que tenían que preparar varios eventos y como dices tú, que tuvieran ese factor guau. Y en las pirámides de Giza también, ¿para cuánta gente fue? Alrededor de la misma cantidad de personas. Más o menos. Normalmente, en este caso de Giza, antes de cambiar el tema, ¿dónde lo hicieron exactamente? ¿En una de las pirámides? ¿En qué parte de esta área? Bueno, tú que viajas mucho, si ubicas la Esfinge. Por supuesto. Donde están los piecitos de la Esfinge, en frente estaba el banquete. En frente. ¿Qué es lo que hicieron precisamente con Proconza, que es tu empresa, en este lugar tan emblemático? ¿Qué fue más complicado? ¿El Egipto o China, por ejemplo? Excelente pregunta. No te lo sabría decir. Son características de país muy distintas. Y los problemas que tienes en uno no lo tienes en otro. Sí, exacto. Sí. Y no era el mismo cliente. En ese caso, sí, sí era el mismo cliente. Ah, qué bueno. En ese caso, sí. Quedaron tan fascinados que dijeron, repetimos ahora otro lugar difícil. Mira, tenemos la enorme suerte de tener clientes de muchos años. Claro. O sea, en Puebla estamos con un cliente con el que tenemos 17 años trabajando. Increíble. En Monterrey tenemos muchos clientes con los que tenemos 7, 8, 9, 10 años. Son repetitivos. Totalmente. Pues es que sí, imagínate, si ya tienes la calidad y además le soluciona. Yo creo que cuando tú vas a requerir un servicio, lo que estás buscando es que no te generen problemas. Por supuesto. O sea, es como la propuesta, digo, tú puedes tener una idea, pero muchas veces pasa que no es aterrizable. Exacto. Hasta que ya alguien te ubica y dices, si se puede esto, no se puede, bueno, ok, si se puede bajo estas condiciones. Y dejar, o sea, que tengas un equipo profesional a ese nivel. Que te atienda. De exigencia con esa calidad muy VIP, ¿no? Claro. Que es lo que debíamos de tener todos, pero estamos hablando que los estándares son altísimos. Totalmente. Entonces, eso habla de que, por supuesto que regresas a trabajar con ellos, ¿no? Y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que traté durante mucho tiempo, precisamente estando en Aeroméxico, cuando yo trabajé en Aeroméxico, algo de lo que platicábamos antes de la entrevista, es que cuando manejas tal cantidad, además, cuando es una convención, cuando es un congreso, porque también lo manejan impecablemente ellos, se trata de manejar volúmenes de pasajeros. Pero es detalle importantísimo que cuando es un incentivo, te conocen como cliente de que maneja su congreso o su convención, pero el incentivo obviamente van los top of the top, van los directivos, van los vicepresidentes, sus esposas, ojo, porque también las mujeres tenemos lo nuestro, vuelvo a repetir. Y entonces lo que él... Hasta el hecho de hacer una maleta, ¿no? Por supuesto. Que acá te permiten tanto, acá no, esto, o sea, son condiciones... Y que te pueden preguntar seguramente, tú como mujer, oye, ¿y qué ropa llevo? Claro. ¿Qué clima? Siempre nos preguntan. Ya sabemos qué instructivo hacerles antes del evento. Que eso les permite el tener tanto tiempo en el mercado, ustedes. Tanto tipo, el tipo de vestimenta, el, el, ¿cómo se llama? El voltaje en el país al que vas, cómo es la clavija que vas a necesitar. ¿Cuántas secadoras ha quemado uno, verdad, en los viajes? Sí, claro, por supuesto. O que llegas y no llevas, este, el ensamio. ¿La adaptadora de cuán? Totalmente. Es cierto. Totalmente. Y, no, llevamos a los viajes todo. Todo. En cada viaje te sucede algo nuevo, entonces en el siguiente viaje, no, al siguiente voy a llevar tal cosa. Ah. Entonces, ya las maletas de material que llevamos al evento, por si acaso, son enormes. Claro. Y vamos, y ya nos conocen. Sí. Son, son los mismos, en muchos casos, los mismos que con los que viajamos año con año. Por supuesto. Entonces, es de, es de, mi hijita, me duele la cabeza. Mi hijita, ¿qué hago? Porque me falta, no sé qué, o se me olvidó en casa, no sé cuánto. Entonces, somos las que apapachan, los que van cuidando. Eso también es importante. Y es de, si no te preocupes, aquí traigo curita. O sea, si no te preocupes, aquí traigo para, no sé qué, o sea, para lo, lo impensable. O sea. ¿Cuántas veces lo hemos platicado, Roberto, aún en los viajes que hacemos nosotros? Roberto también viaja muchísimo. Y, y cuántas veces no llevamos, sí, de repente no llevamos algo que se nos olvidó. Y si es un viaje al extranjero, algo de lo que recomendamos siempre, es que uno tiene que llevar, si uno toma ciertos medicamentos, hay que llevarlos. Porque, de acuerdo a las legislaciones vigentes en cada país, habrá medicamentos que no te los venden, a menos que lleves una receta y de un farmacéutico o médico del país a donde estás llegando. Entonces, el compromiso adicional de devolverte con este tipo de grupos, con este tipo de clientes, básicamente, su consejera, su mamá, su asesora de moda, el que estés al pendiente de la comida, el que no vaya a ver el mínimo error. Yo creo que eso habla de una gran tradición en cuanto a servicio, pulcritud, que son extraordinarios en profesionales en convenciones. Yo tengo de verdad, y me aprecio de decirlo, mucho conocimiento de este tipo de empresas, que son empresas que se dedican sobre todo a tratar con niveles gubernamentales muy importantes, con niveles de empresas transnacionales o mexicanas, pero que exigen altísimos estándares de calidad. Así cuesta, claro, los viajes de incentivos son costosos, pero es una inversión para la empresa, corrígeme, Gisela, si me equivoco, es una inversión que hace la empresa para premiar a sus mejores vendedores, para apapachar a los socios, presentación de algún producto. Eso les ha tocado, por supuesto, con mucha frecuencia. ¿Cómo hacen ustedes? ¿El word of mouth, que es el que un cliente repetitivo los recomiende, influye mucho en otros clientes nuevos? ¿O es ir, como decimos vulgarmente, a tocar la puerta? Se tiene que hacer de los dos. Claro. El que más funciona siempre va a ser el que... La recomendación. ¿Sabes qué? A su hermano, su primo, que trabaja en otra empresa, y a mí me ha ido de maravilla con esta empresa, te los recomiendo, obviamente te reciben con las puertas abiertas. Por supuesto. Y cuando no, pues ahora sí que tenemos que ir a presentarnos con clientes nuevos, les llevamos la cartera de clientes con teléfonos y contactos de llamas. Para que ellos puedan hablar. Totalmente. Para que tengan la confianza. Yo creo que mucho influye aquí. Eso, ¿eh? De que tus clientes te permitan que lo puedas mencionar como una referencia. Eso habla, pues que está, realmente sí hay un trabajo muy bien hecho. Claro. Por ejemplo, sí, no, no te podrían decir, no puedo dar una referencia tuya, ¿no? No, 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 porque tienes que darle credibilidad a lo que estás diciendo. ¿Cuántos dicen que atienden a no sé qué empresa y no es verdad? Entonces, sí, nosotros sí... Eso está muy bien. Damos esa referencia. Eso está perfecto. Imagínate cuántas veces nos ha pasado que nosotros como periodistas vamos a un viaje que nos hacen favor de invitarnos, pues, para conocer las facilidades, platicárselas a ustedes. Entonces, tanto de la línea aérea, como los salones VIP, como el aeropuerto en sí, qué facilidades tiene el aeropuerto, etcétera, o el hotel. ¿Y cuántas veces nos hemos cruzado con grupos, a lo mejor como estos? Y ni lo sabemos, Roberto, ¿no? Y es curioso. Todo lo que hay detrás, ¿no? Para que ellos puedan estar en un destino diferente. Claro, ahora me queda mucho más claro. Si yo veo a Giselle en un aeropuerto, es que seguro trae algún VIP o a varios. Entonces, tendremos que ponernos muy alertas para ver. ¿Son muy privados ellos, Gisela, en sus eventos y en estas cosas, en cuanto a que se sepa que son directivos importantes y demás? Por supuesto. ¿O son muy de yo soy aquel y yo no? ¿Son más que nada bajo perfil el que manejan? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, totalmente. Sí, claro. Pero, o sea, nosotros somos los que manejamos un perfil de discreción. Claro. Claro, sobre todo. Pues, llevas a gente importante y pues no vas a ir por el mundo diciéndolo, ¿no? No, por supuesto. Alguno de los otros eventos, y este lo hizo Gastón, fue por ejemplo en el Palacio de Versalles. O sea, ustedes han hecho, yo tengo aquí porque es impresionante, países donde Giselle específicamente ha hecho, es en China, Malasia, Tailandia, Sudáfrica, que debe ser una delicia en Sudáfrica. Dubái, que nos encanta, Marruecos, Polonia, Alemania, Holanda, Italia, Suecia, España, Portugal, Rusia, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, bueno, el mundo. ¿Podríamos resumirlo? El mundo. Sí, porque ya después de que tienes eventos o has realizado este tipo de eventos en tantos lugares tan importantes, tan disímbolos unos de otros, tú puedes ofrecerle a tu cliente, yo te lo hago donde tú quieras. El próximo, a lo mejor en algunos años, seguramente a mí no me tocará, ¿verdad? Pero la luna, ¿por qué no? Pues sí, ya andan en esas. Empieza a ver turismo de... Espacial, por supuesto. Totalmente, totalmente. Increíble. No, está muy interesante y pues felicidades. Y gracias por compartirlo acá en La Buena Vida y seguramente nos toparemos en algún evento organizado por ustedes. Sí, seguramente que sí. Que es la primera vez, Giselle, esperamos tenerte pronto para que nos platiques otras aventuras y nos traigas fotografías maravillosas como las que nos has traído el día de hoy. No cabe duda que uno viaja con la imaginación y qué mejor que hacerlo de esta manera, a todo lujo y apapachado. Gracias, Gisela, por estar con nosotros. Estuvo con nosotros Gisela Kirchning, Kirchning, socia y directora de Proconza en Puebla y en Monterrey. Gracias. A ti. Gracias por quererme. A ti, gracias a ti. Regresamos a La Buena Vida.